Vamos a ver cómo lo hacemos, yo creo que lo importante es decir, bueno, invitar a la gente al evento día 30 de marzo, lo hemos dicho, a las 7 de la tarde. Tenemos que decir que es aquí en Psicólex y Terapeutas, que es un centro que hemos hecho con la idea de que haya terapias alternativas y que presentamos Meta Espejo Audiovisual. Creo que lo de Coaching Audiovisual. Con PNL. Con PNL, sí. Hay gente que ya lo conoce y bueno, pues se le puede contar las novedades que hemos realizado con la investigación durante este tiempo y luego los que lo conozcan, pues que puedan tener la oportunidad de ver su vida desde otro punto de vista. Escribir el guión de su vida, pasar del drama a la comedia es muy fácil con esta técnica. Se trata de esto. Y luego pues tú ya se despides un poco. Vamos a decir que nosotros lo hemos probado en Meta Espejo y que nos ha gustado y nos ha ido bien. Y que estamos encantados de abrir aquí en el centro que está en Palma, en calle de Saint Joan Rosselló, en 1961, al lado de la policía local, para que se ubiquen. Y que, si hace buen tiempo, podremos incluso salir al jardín. Al jardín Zen, con flores japonesas. Pues así, pues así, pues así. Venga, ahora lo hacemos así, ¿vale? Venga, pues ya está. Perfecto. Venga, pues ya está. 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 Venga, pues ya está.